Mi nombre es Karen Álvarez Palacios, trabajo acá, soy líder de Natura de Chile. ¿Qué hago yo en el día a día? Bueno, para mí Natura es mi trabajo, por lo tanto, hago una rutina de ir a dejar a mi hija al colegio y de ahí hago deporte y luego empiezo con mis consultoras. En vida normal, no en coronavirus, hemos preparado una lista de cosas que vamos a hacer cuando termine la pandemia y la verdad, si tú le lees son cosas súper sencillas, comer al cerro, visitar a los primos. Son cosas que tú finalmente ves que tienes que ir valorando en el día a día cuando las puedas hacer. Creo que todas las cosas que pueden pasar en la vida lo podemos llevar a un árbitro y tomar de eso y poder agarrar y ser más positivo. ¡Gracias!